Viviendo en el puerto Al libremercado El precio que cobra Se va apoderando De carnes torpidas De días tachadas Y contra sí misma La patria se defiende Y para nosotros La patria se ve muy bien Y te estás a esperar Que la izquierda Porque las cosas En su lugar En su lugar Una vez más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!